Ya lo sabe, que aquí está la copia, donde pues simplemente, que si no me han podido regularizar, pues que me ayude con un pie de casa, más que todo para mi terreno, que el cual pues tengo mi solicitud a mis manos, y pues yo quiero que me ayude, ¿verdad? Ahorita en el recorrido que se hizo aquí por los estales artesanales, ¿no te topaste con el señor gobernador para hacerle saber su...? Pues sí, lo vi a su llegada, por eso le di este testimonio, ¿verdad? Y pues de qué sirve tener un soldado baldío, que aquí mismo lo tengo grabado también, donde le estoy limpiando y todo. Hora de que se vino, pues la, ahora sí el enfrentamiento, pues San Fernando fue el más doliente, y pues yo también, afectaron mi casa y pues mi integridad física y moral, y pues con los miedos esos de que te enseñan las carabinas, pues ya que temor no tengo, gracias a Dios que Dios me dice, sal, pero no sabes si regresas de donde viniste. Por eso yo quiero la ayuda, ¿verdad? Del 19 de diciembre a esta fecha, pues que me den un pago, porque pues imagínense, ahora en Comapa también debo 10 mil pesos, ¿con qué les pago? Si me encierran, igual, ¿con qué les pago? Trabajo, no me pagan, ¿cómo les pago? Que me entienda el señor gobernador y Juan Baez también, y pues que decirle a Jaime que ya no me esté diciendo que, oye, te voy a llevar el día 11 de esto, del presente mes, no me lleva nada, y yo me quedo desesperado porque la renta también está muy cara. ¿De cuántos dólares estamos hablando que te deben ahorita? Pues son, se perdió unos 9 meses, 10 meses. ¿De cuántos estamos hablando más o menos la cantidad? De 200 pesos diarios, arriba de 30 mil pesos. ¿Y qué te dicen las autoridades de la CNS? ¿Están a pagar? No, pues nomás me dicen que sí, y luego de repente Jaime Garza, pues ya mero, no te desesperes, y pues yo hablo porque los cobros, ahí vienen. Le debo en la tienda, debo dinero, debo 150 pesos de mandado, y pues espérenme, no me han pagado, espérenme. Y yo pues me desespero, ni un pantalón, ni una camisa, y pues la gente se molesta porque estoy ahí. Pues ahí la secretaria quiere que le traiga los mandados, una copia, o lo que sea, o rellene el cartucho de la computadora, y pues ve para allá. Y pues tengo que hacer esas necesidades, ¿verdad? Y muchas, ¿verdad? Que ha habido. Y pues yo quisiera que me pagaran, más que todo. Le darías un mensaje a Manuel Cuota, a nuevo dirigente de la CNS, ¿qué le pidieras a Manuel Cuota? Pues que me regularzara mi pago, y que me diera más trabajo, porque yo a la CNS sé lo que se mueve, sé lo que llegan a hacer sus entrevistas ahí con el dirigente. Ahora, el que quiera ocupar la silla, que la ocupen, pero quieren que yo siga con la limpieza de los baños, la limpieza de la oficina del líder campesino, bajo contrato, firmado, y un estímulo que se me pague, ya sea por quincena o por mes, pero que esté bien estimulado, bajo régimen de la ley del trabajador, nada más, ni más ni menos. Y muchas gracias, ¿verdad? Y que el señor gobernador, pues sí lo admiro y lo respeto, ¿verdad? Y también a Juan Valle, y también a Cota, que pues no pude ir yo allá a Jalisco, pero yo sé que iba a venir, y le saludé la bienvenida, se la di a la Liga Campesina también en la entrada, y pues que Dios lo bendiga y que con respeto, ¿verdad? y que le agradezco la atención, ¿verdad? Más que todo, y que se me ayude, es todo lo que le quiero decir. A tu dirigente municipal de ahí, San Fernando, ¿qué le pides? Pues yo le pido que, pues él me dice que no me desespere, pues le digo yo, pues ¿qué hago, Martín? Si yo carezco de muchas cosas, no tengo para ropa, no tengo, es más, no tengo ni para comprar un material de perdido a sentar una casa en mi terreno, que fue el motivo, pues yo ya lo pagué, todo esto hasta el 2016 tengo pagado todo mi previo, porque pues me cobran 50 pesos por año, di 300 pesos, pero ahí lo que me afecta más es el agua, que debo mucho dinero, ¿y con qué lo pago? Si yo me dé a recondida en su orden de mi frente, bañar los, trapear los baños, trapear el salón de actos, la oficina, todo, pues el trabajo, quitar la hierba, todo, todo hago yo ahí en la zona de enero. ¿Tu nombre completo? Javier Hernández Melchor, y pues es todo lo que quiero decir, y que me escuchen, ¿verdad? ¿De San Fernando, Tomolipas? De San Fernando, Tomolipas, y pues de la columna Zona Centro, y pues yo quiero que me escuchen, y que pongan los pies en mis zapatos, para ver cómo les queda, y pues Dios los bendiga. Gracias.